Nargíste me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me abrazaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Por qué me amaste Santo Si yo no lo merezco Me abrazaste Cuanto más Lo necesitaba Señor Por qué me amaste Santo Señor Padre, 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 Padre Por qué me amaste Por qué me amaste Si yo no lo merezco Me abrazaste Me abrazaste Me amaste Cuanto más Lo necesitaba Oh Sí, 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 sí ¡Ajábamos! ¡�! Gracias.